Antes de empezar este vídeo, tengo que decir que lo que vengo a decir a continuación no está ni pagado, ni es fruto de un patrocinio, ni es nada. Simplemente me pareció algo curioso, me flipó, creo que es una cosa que merece ser compartida con todos vosotros y por eso os la traigo hoy y aquí al canal. Dicho esto, dentro vídeo. Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal, ¿qué tal? Hoy también, como ya sabéis, digamos que saliendo un poco de la dinámica habitual de subir vídeos los martes y los jueves pues hoy os voy a traer un vídeo express de esos que seguro que os encantan porque además va a ser muy útil. Yo llevo ya muchos años desde que dejé de competir en ciclismo, que aunque sí que es verdad que alguna vez me he mojado pues porque no me ha quedado otra, intento evitar el hecho de salir en bicicleta siempre que puedo cuando llueve. Entonces hace unas semanas, exactamente no recuerdo cuánto tiempo, pero bueno, vi que un corredor que sigo que se dedica a la otra distancia, que si no me equivoco el nombre es Santi Mozos y lo publicó en un grupo de Facebook que tiene, pues descubrí una aplicación que digamos que os lo voy a explicar así en gran concepto, aunque ahora entraremos con el móvil en detalle y sirve para en cada momento, digamos, de la ruta poder saber qué probabilidad de lluvia hay, qué viento vamos a tener, por dónde va a soplar, o sea, vamos, la panacea para todos aquellos que somos perezosos en el ciclismo y que sobre todo evitamos a toda costa el tener que mojarnos. El concepto ya vais a ver que es muy sencillo, digamos que esta aplicación se conecta con Strava, una red social que yo creo que la mayoría de los ciclistas ya tenemos, así que esto supone, yo creo que no es una gran barrera de entrada y ahí en ese momento o bien puedes seleccionar una ruta que ya hayas hecho previamente o si no con el editor de rutas de Strava, pues creas una y digamos que la seleccionas. Una vez ya, digamos, te descargas la aplicación, has seleccionado la ruta que vas a hacer y todo eso, en este caso os deja poder decir a qué hora vais a salir y sobre todo qué velocidad media vais a llevar. Creo que esto no lo vais a poder hacer si no compráis la suscripción ya sea mensual o anual, yo el otro día, creo que ayer, antes de ayer, compré la anual que son 8€ si no me equivoco, pues bueno, con esto al final digamos que os hace un cálculo, como os decía al principio, pues para deciros qué probabilidades de lluvia vais a encontrar en cada parte del recorrido según la vais avanzando a la velocidad media que tienes estimada e incluso también te dice pues cómo de nublado va a estar el cielo, en qué dirección va a soplar el viento y digamos te da una serie de datos, incluso la temperatura, que te vienen muy bien sobre todo para planificar tus rutas. Para todos aquellos que hacen rutas circulares, pues eso puede determinar muy probablemente el hecho de pensar en qué sentido las hacer, si resulta que yo en la parte de la subida sé que me voy a encontrar viento, pues voy a intentar evitarlo a toda costa y si voy a tener viento de cara, pues por lo menos que me pille en la bajada que puedo avanzar algo mejor. Ayer estuve hablando con Adrián para salir a quedar y me dijo ya te puedes pillar el chubasquero porque la previsión en todas las aplicaciones que nosotros utilizamos de forma frecuente para saber si va a llover o no, dígase Google, dígase el propio que tiene el Apple, daba 100% de probabilidad prácticamente de que iba a llover esta mañana. Entonces yo cogí, digamos, esta aplicación, creé una ruta y con eso vi que, ostras, pues es que si salimos antes de las 12, o sea, si llegamos antes de las 12, una, tenemos muchísimas, muchísimas probabilidades, por no decir todas, esperar un poco, ahora, de no pillar lluvia. Así que ni corto ni perezoso, quedé con él a las 9, también con Julito, también con Borja de Bicicletas José Fernández y, oye, tengo que decir, y este es el adelanto del vídeo, para de alguna forma demostrar que esta fórmula es efectiva, que no nos hemos mojado, o sea, sí que es verdad que algunas partes de las carreteras pues estaban un poco mojadas, ya veis la meta, que la tengo un poco llena de mierda, o sea, debería limpiarla, pero el caso es que parece que de momento estoy librando. Para mañana, muy probablemente, voy a hacer otra prueba, ahora sí que sí, aquí, indudablemente, las aplicaciones de pronóstico de lluvia y temperatura, ya os decía, la de Apple, Google, todas estas, pues me están diciendo que casi que fijo voy a pillar, así que lo que voy a hacer es preparar ahora mismo una ruta que voy a hacer mañana con Javi y vamos a ver qué previsión de lluvia hay. Ahora, si queréis ver si me he mojado o si no me he mojado, tendréis que esperar a mañana y seguirme en Instagram, que os lo dejo aquí abajo, para saber, pues, si la cosa ha salido bien o ha salido mal. Así que dicho esto, señores, vamos a coger el teléfono y como viene siendo dinámica habitual, yo os voy a sobreimpresionar aquí un poco lo que estoy viendo en la pantalla y así, pues, vais a poder ver cuál es el funcionamiento exacto de esta aplicación, ¿vale? Así que vamos a poner a grabar la pantalla. Vale, pues ya estamos grabando la pantalla. Ok, mira, fijaros, Torre la Vega. Ahí está, Torre la Vega. Mañana pone que van a hacer 11 grados y ya desde las 9 de la mañana vamos a tener un 80% de probabilidades de lluvia. Esta aplicación, por ejemplo, no te dice qué intensidad de lluvia va a haber, pero bueno, ahora vais a descubrir cuál es el funcionamiento de la aplicación. Bueno, la aplicación en cuestión es esta de aquí, Epic Ray Weather. Entonces, el funcionamiento es muy sencillo. Como os decía, esto se vincula con el Strava y entonces, aunque yo no sé ahora, no sabía por qué me salía esa barra de ahí, pues yo aquí lo que voy a hacer es directamente entrar en mi Strava y yo calculo que mañana, por ejemplo, pues es posible que con Javi vaya a hacer, pues yo que sé, unos 50 kilómetros o así. Así que ahora voy a coger cualquier ruta para que veáis más o menos cuál es el funcionamiento, pero lo dicho, podéis hacer las rutas tanto en el editor de rutas de Strava como podéis utilizar algunas que ya habíais hecho previamente. Aquí al final, si es una ruta que hayas hecho, te saldrán Activities y sin embargo, si es una ruta que has guardado en tu editor de rutas de Strava, pues tendrías que ir a Roots. Entonces, mira, aquí desde Torre la Vega ya veo que, por ejemplo, tengo una de 53 kilómetros, voy a seleccionar esta, y aquí fijaros que me dice Starting y Average Speed. Entonces, en este caso, yo sé que voy a salir mañana, 2 de diciembre, y con Javi suelo quedar bastante pronto, porque somos madrugadores, porque luego somos personas que tenemos cosas que hacer, currar en Bicom, y intentamos aprovechar lo mejor posible las mañanas para luego, pues como os decía, tener el resto de tarde para trabajar. Y velocidad media, pues en este caso, como tampoco nos queremos machacar mucho, pues vamos a poner 27,5. Y aquí, si le doy a Weather for this route, nos va a decir qué probabilidades de lluvia tenemos. O sea, por ejemplo, aquí estamos viendo que a las 9 de la mañana vamos a tener una temperatura de 11 grados, aunque a las 9 y 24, por la zona por la que vamos a pasar, la sensación térmica, que también nos da ese dato, nos va a bajar hasta 7, por lo cual tendremos que ir abrigados, pero bueno, más o menos nos pone eso. Con respecto a la intensidad de lluvia y todo esto, bueno, aquí parece que va a ser prácticamente imposible evitar la lluvia, pero si os fijáis, nos dice que hay un 40% de probabilidad de lluvia en base al recorrido que vamos a hacer, lo cual no está nada mal, porque ya estábamos viendo en la aplicación que nos estaba marcando un 70%, por lo cual, mira, ya me puedo llegar a animar un poco más a la hora de salir, y también nos dice la intensidad. O sea, luego el cloud cover, que es como encapotado va a estar el cielo, que ahí nos está diciendo que prácticamente todo el día va a estar el cielo encapotadísimo, pero como digamos que la intensidad y la probabilidad de lluvia no son muy altas, yo creo que tenemos bastantes posibilidades, o bien de no mojarnos demasiado o bien de librarnos. Lo dicho, ya lo veréis en Instagram mañana, o la mañana 2 de diciembre, cuando lo suba a mi Instagram, así que lo dicho, me podéis seguir. Y luego digamos que también nos habla del viento, que en este caso estamos viendo que habrá rachas de viento bastante importantes, de hasta 32 km hora de racheado. Y luego aquí en esta parte ya veis que nos da también la dirección del viento, que podremos, en base al recorrido, como lo tengamos marcado, pues nos lo irá diciendo. Estoy viendo de todas formas también que esta ruta es bastante dura, 717 metros de desnivel, yo no sé cuánto le va a apetecer a Javi hacer esto, pero bueno, más que nada, sobre todo para que veáis cómo es el funcionamiento, os viene muy bien. Y lo que más me gusta es que, con que uno de la grupeta tenga esta aplicación, digamos el PAO, que os podéis dividir lo que cuesta entre todos, cuando le das tú a compartir, y digamos que lo manda a alguien, o sea, se lo mandas a alguien, yo por ejemplo lo voy a mandar a un grupo que tengo yo, de yo y mis cosas, pues fijaros, qué dibujo más chulo os hacía. O sea, digamos que toda la previsión de todo lo que os está dando en todo momento la aplicación, os lo resume en una imagen, y la verdad es que queda... Bueno, pues ya habéis visto, esta es la aplicación que he descubierto yo hace dos días, como quien dice, pues para poder evitar todo este tema de la lluvia, que yo creo que de momento me está funcionando bastante bien, sí que es verdad que no podemos generalizar con una única salida, pero, oye, a ver si con la de mañana y todas las que vienen de aquí en adelante, pues podemos seguir librando la lluvia, y nos evitamos catarros, nos da menos pereza, ensuciamos menos la bici, así que, oye, yo creo que es un puntazo, sobre todo para todos aquellos que vivimos en la zona norte, que nos está lloviendo, pues de 365 días, 300. Así que, bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, decidme por favor en los comentarios si os ha parecido un consejo súper útil, y sobre todo si os gusta la aplicación, que ya os dejaré el enlace, si lo encuentro aquí abajo también, tanto en el primer comentario fijado, como también en la descripción, y nada, deciros únicamente que, bueno, muchas gracias por ver este vídeo, que os suscribáis al canal, porque estamos a punto de llegar a los 24.000, y ya sería la leche si llegamos a los 25.000, y nada, tú y yo nos vemos en el próximo vídeo, y mientras tanto, ¡a disfrutar, chavales! ¡Gracias!